Se hicieron 100 metros lineales, se hicieron 50 metros como de muro de contención para que se ampliara un poquito y pues aquí se amplió esta para que de entrada a las dos calles, pero también quiero recalcar algo muy importante hubo una parte donde, unos 20 metros donde aquí los señores dieron tequio hay que recalcarlo porque a lo mejor en los otros barrios, en las otras secciones dirán, oye, pues es que en Santa Cruz siempre se hace más bueno, se hace más porque aquí dan tequio y por eso es que se aumenta un poquito el recurso y pues se aumenta la pavimentación o la obra que se vaya a hacer apenas el día 28, que fue la fiesta patronal aquí de San Miguel a Matitlán se inauguraron otras dos calles de 225 metros, una por 7 metros de ancho que conduce al Ievo y la otra que viene de Tejalpa que igual se pavimentaron otros 200 metros aproximadamente y luego pues se pavimentó otro poco ahí este, conocido ahí como para donde están los vasques ¿no? se pavimentaron como 30 metros aproximadamente y también se inauguró lo que es el arco de bienvenida que está en la entrada de aquí de San Miguel a Matitlán posteriormente estaremos inaugurando la calle que le toca a la segunda y a la calle que le toca a Tejalpa estas son las 6, las 6, van a ser 8 obras en total aquí en el municipio, en la cabecera municipal no contando los demás barrios y las demás agencias que en total se van a hacer como unas 24, 25 obras hoy queremos recalcar lo que estamos trabajando para el municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!